¿Cómo eliminar toda la flema y moco de tu garganta y pulmones? La acumulación de flema y moco en las vías respiratorias suele ocurrir cuando tienes gripe, resfriado, una alergia o una infección en tus vías respiratorias. Ya que en estas situaciones tus vías respiratorias se irritan y se inflaman, haciendo que la flema y el moco se vaya acumulando en esta zona. Para facilitar la expulsión de la flema y del moco, se debe intentar reducir la irritación o hidratar más el moco y la flema, de manera que sea más fácil expulsarlo al toser y evitando que se pegue en las paredes de tus vías respiratorias. Sigue este video y te diré cómo eliminar el exceso de moco y flema de las vías respiratorias por medios naturales y soluciones sencillas en tu propia casa. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Conozcamos algunos remedios caseros y medidas generales que te ayudarán a eliminar la flema y el moco provenientes de las vías respiratorias. Número 1. Humidificar el aire. Durante el proceso de respiración, al ingresar el aire a los pulmones, van cambiando de temperatura, haciéndose más caliente. De modo que el aire inspirado cuando llega a tus pulmones debe estar más húmedo y con una temperatura similar a la del cuerpo, alrededor de 37 grados centígrados. Al salir el aire de los pulmones, solo un 25% de la humedad se queda en la mucosa. El resultado es que este proceso hace que la mucosa de la vía respiratoria pierda humedad y calor, por lo que se seca, y el moco natural aumenta su densidad y por tanto no puede movilizarse con facilidad, ni expulsarse en forma espontánea por el organismo. Por ello, la medida más importante es hacer que la flema y el moco sean más fluidos, cargando de mayor humedad el aire que respiramos. Existen varios tipos de humidificadores en el mercado. Si decides comprar alguno, debes fijarte que cumplan con dos requisitos fundamentales, que garantice una humedad de 48 miligramos por mililitro y que el sistema pueda calentar el aire al nivel de la temperatura corporal de 37 grados centígrados. También se debe tener en cuenta que hay que evitar la posibilidad de contaminación de la vía respiratoria con virus o bacterias a través del aire proveniente del humidificador. Hoy en día, el consenso es que los humidificadores que utilizan vapor de agua son mucho más seguros. Hay que evitar los equipos que disponen de aerosoles de agua, que son más contaminantes. El vapor puede ayudar a aflojar la mucosidad y eliminar la congestión. Dependiendo de tus necesidades, puedes hacer tu propia sala de vapor o humidificador en tu casa. También puedes adquirir un humidificador en la farmacia. Los humidificadores de vapor frío también son una buena opción. Con frecuencia se prefieren en climas cálidos, donde el vapor puede no ser lo ideal. Puede ser beneficioso usar el humidificador en la noche y mantenerlo cerca de la cama. Esto puede ayudar a aliviar la congestión mientras duermes, para que duermas más fácilmente durante la noche. Asegúrate de mantener la puerta y la ventana de tu habitación cerradas, para evitar que se escape el vapor. Hay dos formas de hacer tu humidificador. Una opción ingeniosa es dejar que tu ducha se convierta en un sauna, permitiendo correr el agua caliente hasta que empiece a vaporizar el baño. Para maximizar su vapor, entra a la ducha y cierra la cortina o la puerta. Asegúrate de que el cabezal de la ducha esté alejado de ti, para que el agua no te queme la piel. Otra posibilidad es usar un tazón y una olla con agua caliente. Coloca un tazón grande, llénalo de agua caliente. Una vez que esté lleno, inclínate sobre el tazón. Coloca una toalla de manos sobre tu cabeza para ayudar a atrapar el vapor alrededor de tu cara. No hay pautas establecidas sobre cuánto tiempo permanecer sentado en el vapor, así que usa mejor tu criterio. Si en algún momento el calor se vuelve sofocante o te hace sentir incómodo, retírate del vapor. Número 2. Hacer gárgaras con agua salada. Hacer gárgaras con agua tibia con sal puede ayudar a eliminar la flema que está adherida a la parte posterior de la garganta. Incluso puede matar gérmenes y aliviar el dolor de garganta. Mezcla una taza de agua con media a tres cuartos de cucharadita de sal. El agua tibia funciona mejor porque disuelve más rápidamente la sal. También es una buena idea usar agua filtrada o embotellada que no contenga cloro irritante. Bebe un poco de la mezcla e inclina ligeramente la cabeza. Deja que la mezcla lave la garganta sin tragarla. Sopla suavemente el aire de los pulmones para hacer gárgaras durante 30 a 60 segundos. Y luego escupe el agua. Repite según sea necesario. Número 3. Mantente muy hidratado. Bebe muchos líquidos. Puede parecer una medida muy simple, pero es posible que escuches este consejo muy seguido porque funciona. Los líquidos ayudan a diluir la mucosidad y hacerla más fluida. De esta forma se puede movilizar y expulsar con más facilidad. Los líquidos calientes en particular pueden ayudar a eliminar la mucosidad en el pecho y la nariz. Esto puede aliviar la congestión, dándote un respiro en tus síntomas. Es posible que desees beber agua, sopa de pollo, jugo de manzana caliente o té negro o verde descafeinado. Evita consumir bebidas alcohólicas, carbonatadas y bebidas muy dulces. Siempre es recomendable tomar abundante agua, entre 2,5 y 3,5 litros en 24 horas. Número 4. Usa aceite de eucalipto. El uso de aceite esencial de eucalipto te puede ayudar a eliminar el moco y la flema de las vías respiratorias. Funciona al ayudar a aflojar la mucosidad, para que puedas toser más fácilmente. Al mismo tiempo, si tienes una tos persistente, el eucalipto puede aliviarla. Pero el eucalipto inhalado tiene más funciones sobre la de proveer mayor hidratación. Se ha demostrado en varios trabajos científicos que esta planta tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas en todo el organismo y en particular en las vías respiratorias cuando es inhalado. Puedes inhalar vapor usando un difusor o usa un bálsamo que contenga eucalipto. Y recuerda hablar con tu médico antes de usar aceites esenciales en los niños. Número 5. Agrega limón, jengibre y ajo a tu dieta. Intenta consumir alimentos y bebidas que contengan limón, jengibre y ajo. Existe cierta evidencia de que estos alimentos pueden ayudar a tratar los resfriados, la tos y el exceso de moco. Alimentos picantes que contienen capsiacina, como la cayena o los chiles, también pueden ayudar. Limpian temporalmente los senos paranasales y mueve el exceso de moco. Hay algunas evidencias científicas de que los siguientes alimentos y suplementos pueden prevenir o tratar enfermedades respiratorias vitales. Raíz de regaliz, ginseng, bayas, equinacea, granada, té de guayaba y zinc. Puedes ayudarte tomando infusiones de jengibre y cardamomo. La infusión de tomillo se ha estudiado con resultados positivos. Se necesitan más estudios, pero para la mayoría de las personas es seguro intentar agregar este tipo de alimentos e infusiones a su dieta. Si estás tomando medicamentos recetados, consulta a tu médico antes de agregar cualquier de estos alimentos a tu dieta, ya que algunos pueden afectar la eficacia de los medicamentos recetados que estás tomando. Número 6. Evita el contacto con humo del cigarrillo. Aunque parezca obvio, evita estar en espacios donde hay fumadores o se genera humo por otras causas. Prefiere estar en sitios al aire libre donde puedes respirar aire puro y limpio. Mejor aún, si estás en un clima cálido. Igualmente, evita aspirar mucho polvo o permanecer en sitios poco ventilados. Número 7. Toma medicamentos de venta libre. También hay medicamentos de venta libre que puedes usar. Los descongestionantes, por ejemplo, pueden reducir la mucosidad que fluye por la nariz. Este moco se considera flema, pero puede ocasionar congestión en el pecho. Los descongestionantes funcionan al reducir la hinchazón en la nariz y abrir las vías respiratorias. Puedes encontrar descongestionantes orales en forma de tabletas o cápsulas, líquidos o jarabes y polvos con sabor. También hay muchos aerosoles nasales descongestionantes disponibles en el mercado. Pero recuerda que la tos es un mecanismo de defensa normal y ayuda a eliminar el exceso de flema. Si este síntoma es muy molesto, puedes ayudarte con algún medicamento de venta libre. Pero si tienes otros síntomas o no hay mejoría en pocos días, debes consultar a tu médico. Un estudio científico recientemente publicado en Cochrane hace énfasis en que los medicamentos para eliminar moco y flema en niños y adultos no contribuyen a la mejoría de neumonías ni infecciones respiratorias, así como otro tipo de enfermedades de la vía aérea. Solo pueden mejorar algunos síntomas en forma temporal, así que siempre prefiere usar productos naturales y, en caso contrario, medicamentos bajo prescripción médica. Hay otros medicamentos de venta libre a base de acetilcisteína o carbocisteína y guayfenecina. Los frotamientos de pecho como Vicks Vaporrug contienen aceites de eucalipto para aliviar la tos y potencialmente eliminar la mucosidad. Puedes frotarlo en tu pecho y en tu cuello hasta tres veces al día. Los niños más pequeños no deben usar Vicks Vaporrug tradicional, pero la compañía produce una versión para bebés. No debes calentar este producto porque podría quemarse. Número 8. Precauciones con los medicamentos recetados. Con respecto a otros medicamentos que se prescriben con receta médica, debes tener cuidado con su uso por largo tiempo o fuera de las indicaciones. Entre ellos están los medicamentos a base de codeína, dextrometorfano, cloperastina, entre otros. Todos estos medicamentos se tienen efectos secundarios. La mayoría de ellos no se debe usar en niños ni ancianos y hay muchas restricciones para personas con hipertensión arterial, cardiopatías y pueden tener muchas interacciones con otros medicamentos. Número 9. Evitar los alimentos que causan reflujo ácido. El reflujo ácido puede conducir a un aumento de la flema y de la mucosidad. Las personas propensas a la acidez estomacal deben evitar los alimentos desencadenantes y consultar a su médico sobre el manejo adecuado. En este sentido, debes evitar el café, chocolate, vino, menta, bebidas gaseosas, alimentos ácidos y picantes. El reflujo no solo puede aumentar la flema, sino también provocar broncoespasmo, especialmente en niños. Número 10. Visita a tu médico si no hay mejoría. Si bien la flema es una parte normal del sistema respiratorio, no es normal si afecta tu vida cotidiana. Puede ser hora de ir al médico si la notas en tus vías respiratorias, tu garganta o si comienzas a toser. Si tu esputo es claro, amarillo o verde, puedes estar seguro de esperar unos días o incluso unas semanas antes de acudir a tu médico. Aún debes vigilar los otros síntomas para evaluar cómo progresa tu enfermedad. Si ves algún tono de flema roja, marrón o negra o estás experimentando esputo espumoso, debes acudir a tu médico de inmediato. Esto puede ser un indicativo de una afección subyacente más grave. Puede ser difícil autodiagnosticarte qué tipo de afección pulmonar tienes. Tu médico puede realizar una variedad de pruebas que incluyen radiografías y análisis de esputo para determinar la causa de tu afección. Esperamos que este video te haya sido útil. ¿Ya has visto cómo puedes eliminar la flema y el moco de tus vías respiratorias? Debes estar atento al color de tu flema y a la cantidad de flema que tengas. Si la flema es demasiada o el color indica una infección viral o bacteriana, no dudes en acudir a tu médico de confianza para que te determine la causa de tu flema y así te indique el tratamiento adecuado para tu caso. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo eliminar la flema y el moco. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.